Yo vengo a traer dos bombas, para quien quiera danzar, el gerismo sabrosito, que le hace reazudar, el gerismo sabrosito, que le hace reazudar. Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, pinta bronzito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa. Escucha siempre en la tina, con el negrito de la salsa, que te pone calientito con su soma y su guaracha, ay, ay, para ti mi negra linda, ay, ay, yo soy el negrito de la salsa. Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, pinta bronzito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa. Baila mi son caliente, goza mi negra linda, ataca mi rubia hermosa, está tu guarachita. Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, pinta bronzito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa. Ay, 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 con el negrito de la salsa, con el negrito de la salsa, con el negrito de la salsa. Ay, 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 ay. ¡Gracias!